Los permisos de la Comisión Municipal de San Antonio se está instalando, se estaría instalando de manera ilegal, digamos, un crematorio que es un horno para quemar cuerpos humanos en una área preciosa de la provincia que es Los Paños, cerca del río Paños, en el camino a la cascada. Y es realmente una cuestión muy grave porque no se ha hecho el ordenamiento territorial de San Antonio y ya se quiere instalar este crematorio al lado de la ruta. Es ilegal porque hay irregularidades en el otorgamiento de permisos y eso está planteado ya en la acción de inconstitucionalidad que hemos presentado al Superior Tribunal de Justicia con la firma de 30 vecinos de la zona. ¿Hay presentaciones judiciales? ¿En qué instancia están? Hemos pedido medidas cautelares al Superior Tribunal que no las ha dictado. El contencioso sí dictó una medida de suspensión de las obras contra la Comisión Municipal y ahora estamos pidiendo nuevas medidas cautelares para ver si se puede frenar la habilitación de este crematorio por parte del Ministerio de Ambiente. La principal irregularidad es que la tierra es titularidad del comisionado municipal Álvaro de Vedia y que en la zona no hay agua potable, no hay servicios, no se ha hecho un ordenamiento territorial y ya se quiere instalar una actividad privada en desmedro del interés colectivo, los derechos colectivos de los ciudadanos, del medio ambiente y del turismo. Porque obviamente que cuando se instale un crematorio en ese lugar no va a haber turismo.